¡Vamos arriba para este hombre, por favor! ¡Vamos arriba para él, eh! ¡Lo están burrando! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, eh! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Suéltala, poni! ¡Un, dos, tres! Quiero mostrar a mí que mal me sabes, mis cojones en tu boca fijo que no caben ¿Qué te haces una mamada? Tú eres tonto de remate Lo que aquí te hacemos todos es un jodido bucaque Ok, primo, eres un matado y yo te voy a reventar con el verso improvisado Napson, ¿cómo tienes? ¿Qué coño estás hablando de cojones si no tienes? Te faltó una, nene Tienes, te faltó una, tú ya entras en declive Que ese improvisado eres tan malo, obvio que no te las escribes Claro que sí, hermano, claro que yo soy sincero Con ese pelito arcano 2.0 Ok, primo, sabes que yo lo hago Estoy improvisando fácilmente, yo las clavo Sabes que yo lo hago y no se en vano Hablas de arcano, cabrón, si yo te deformo Si tú eres más gordo que el arcano Arcano con arcano, muy buena Arcano con arcano, nueva escuela Exacto, mejor que te pierdas Si esto es la nueva escuela, la escuela se va a la mierda Ok, primo, sabes que improviso, yo soy el mejor Estoy improvisando, sabes, yo las he clavado Sabes que yo soy el director Y esto yo lo hago doblado Hablas de instituto y tú quedas expulsado Y esto es lo que tienes, violación se corre y no sale ni el semen Sabes que te digo, niña, tú has fracasado Me recuerdas al force porque eres un puto niño sobrevalorado Ok, primo, sabes que yo lo suelto improvisado Hablas de sobrevalorado, pero tú me das mamado Sabes que yo lo hago y no me ganas ni vudú No me sale el semen porque ya, ya te lo has comido tú Que tú tienes semen pero que estás hablando Quedas en ridículo, vas a fracasar en este círculo Quedas en ridículo porque este es mi vínculo No tienes semen porque ya no producen más tus testículos ¡Loco! Silencio por favor chicos Una, dos Vale, pues se la lleva este hombre ¡Regard Killer! ¡Por favor! ¡Gracias!